Planteamos un título convencional, explicativo para esta columna, por qué sube el riesgo país de la Argentina, ya llegó al récord de la era Macri, 1.013 puntos básicos. El anterior había sido en la era Cristina, antes de la devaluación de 2014, también cruzó los 1.000 puntos. Esto significa que si la Argentina quiere tomar crédito o renovar el que tiene, debe pagar cuando menos 10 puntos más que la tasa de los bonos americanos, que hoy está en el... Bajó incluso, y esto ensanchó la brecha con el riesgo país, en menos de 3% anual. Para dar una idea, Brasil, aún con todos los problemas económicos y políticos que tiene Bolsonaro, tiene una tasa de riesgo país de 270 puntos básicos y que le permite renovar normalmente la deuda, no se habla ni de default, ni de riesgo país, ni nada. Ahora, como toda pregunta, la respuesta que tenga que ver con la economía, la respuesta no es única, hay factores externos e internos. El gobierno se basa en el argumento de la incertidumbre política asociada a las elecciones de octubre. Los opositores dicen, no, esto es un desastre, el gobierno se endeudó mucho, tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario a cambio de un ajuste. Bueno, las dos partes tienen razón, realmente. Y esto, vamos a poner algunos numeritos después de algunas definiciones. Hoy, por ejemplo, Dante Sica, en el cronista comercial, leo el título, pero es toda una definición. Dice, la incertidumbre electoral nos pega en el riesgo país, pone presión a las tasas y afecta a la recuperación. O sea, un título redondo para decir, bueno, si no crecemos, es por la incertidumbre electoral. Ayer, en una radio colega, Rodolfo Santángelo dijo una frase que a mí me encantó, son de esas que colecciono y atribuyo a la fuente. Dijo, si creemos que la economía argentina es como un auto alemán circulando por una autopista alemana, y el único problema que hay es que adelante hay niebla política y cuando se disipa, se resuelven los problemas, estamos cerrándole el diagnóstico como ocurrió en 2015. ¿Por qué? Porque es cierto que hay incertidumbre electoral, es cierto que la presencia de Cristina Kirchner y sus antecedentes de default, propagaciones, etcétera, que nos comentaba recién Miguel Kirchner, el mercado no los olvida, tampoco olvida la etapa previa, ese default festejado con papelitos en el Congreso, y eso forma parte de la historia argentina, aunque no nos guste, aunque la rechacemos, aunque querramos ser un país normal, en el exterior no se olvida. Pero también hubo, toman en cuenta otros elementos. Por ejemplo, recién comentábamos que el crédito del Fondo Monetario, que es un apoyo directo de la administración Trump a la de Mauricio Macri, son 57.000 millones de dólares, hay desembolsos hasta cada vez más cortitos, faltan dos de 5.000 millones de dólares este año y otro tanto el año próximo, pero a partir de 2021, digo bien, hay que empezar a devolver esa plata y el fondo es acreedor privilegiado, vos podés declarar un default, pero eso es sobre la deuda con acreedores privados. ¿Cuánto hay que pagarle al fondo? Convendría tener en cuenta, ayer apareció este dato en una nota del diario El País, que es muy crítica con respecto al manejo de la economía argentina en estos últimos años. Hay que pagar 3.800 millones de dólares en 2021, no parece tanto. En 2022, 18.500 millones, en 2023, 23.000 millones de dólares, y en 2024, último año, 10.100 millones. Es una exigencia importante porque aparte te obliga a renovar los vencimientos a la deuda privada. Ayer en este programa, Marcela Cía de Dujovne, en el reportaje que publicó el cronista comercial Dujovne, decía, no, pero si la deuda argentina, deuda privada, dijo, es el 40% del PBI, no es tan problemática. Este año llega, por cuestiones cambiarias, al 50% del PBI. La verdad que el país dice que tiene 100% de PBI de deuda. La diferencia es que tiene el acceso al crédito externo y la Argentina lo tiene cortado. Y que Dujovne no pone la deuda con el fondo y organismos internacionales que han sido la fuente de financiamiento en este último año y medio. Entonces, volviendo a lo que decía Rodolfo Santán, ya lo hubo, hay, además de la incertidumbre política, incertidumbre de gane quien gane, qué es lo que va a hacer para generar los dólares que permitan pagar esa deuda y además crecer, tener crédito para que funcione la economía. Y, bueno, no te olvides que de aquí hasta las elecciones, el pronóstico es totalmente reservado, depende del comportamiento de los ahorristas y de la dolarización que acompaña a todos los procesos electorales. El estudio Broda calcula que entre el tercero y el cuarto trimestre de este año va a haber una demanda excedente en el mercado, o sea, a la diferencia que ya se produce entre oferta y demanda, de unos 5.000 millones de dólares que van a tener que ser atendidos por el Banco Central con reservas. Pero no nos olvidemos que también, todos los días, ya lo incorporamos a nuestra vida, el Tesoro, o mejor dicho, el Banco Central vende por cuenta del Tesoro 60 millones de dólares diarios para abastecer esa demanda, la natural y la especulativa, y estos son 9.600 millones de dólares hasta el fin de año, o sea, la Argentina va a perder 14.600 millones de dólares de reservas que suman a los 12.000 que ya perdió en el último mes y medio, desde el último desembolso del fondo, se fueron de reservas 12.300 millones de dólares. A esto hay que agregarle un contexto externo. Cada vez que Trump escribe un tuit, arma un despiole, ya lo pasó con China, pasó ahora con México, que le ata una rebaja arancelaria que reduzca la inmigración, pese a que se redujo la inmigración. Ahora llegó a Inglaterra, empezó a criticar desde el alcalde a la comisión que va a negociar el Brexit, y bueno, la verdad que eso le pega directamente a los emergentes porque ante la incertidumbre global, el que tiene los fondos, los grandes fondos, se van de los países emergentes y se van a los países desarrollados. Y la Argentina, dentro de los emergentes, como veíamos, con este riesgo país, es el más vulnerable. Todo tiene que ver con todo, diría Cristina Kirchner, a ver, no es una frase de ella, pero, ojo, los antecedentes de Cristina también pesan en cuál puede ser el futuro económico de la Argentina.